No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos Y todavía ando buscando la salida de este laberinto Y alguien me dio un mapa porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Intento volar pero no llevo ganas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Y siento que hasta el tiempo se me escapa De cantar tus palabras en las maduras Y invierto tres veces de tu casa esa melodía que no acaba Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo suplicarle a mi voz Que diga que me ha confesado entre copas Es con tu viejo quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te avisa o temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suplicando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar, renombrar Ay, amiga mía, no sé, yo también Amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo Andar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa por quién es mi amiga Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que si en tu casa el tiempo se me escapa Ven cantar tus palabras en las madrugas Y el viento trae desde tu casa Esta melodía que no acaba Andar sin tener que tomar Y el viento trae desde tu casa Por si hay tienes que tomar La verdad es que no existe Primarpune por la fuerza Y el viento trae desde tu casa Porque en tu casa el cambio es prohibido El viento trae desde tu casa накрывapan en las madrugas ¿No va a llamar siempre de tu casa? Gracias por ver el video.